de volada, estamos hablando de ilustrador vamos a ir a la presentación estamos hablando de ilustrador, mi nombre es Edison Gallardo y este curso es gratuito, estamos explicando un poquito y compartiendo, he aprendido bastante de las personas que están en este grupo que manejan cameo, en cameo soy completamente nuevo, antes lo hacía todo manualmente, pero hoy estamos compartiendo un poquito a lo que tenemos, recordemos que el único costo que tiene este curso es compartir los archivos que tengamos en el grupo mismo para que todos podamos sacar algo de beneficio, algo de ayuda como grupo como tal, ilustrador es un programa de dibujo vectorial que se utiliza en el ámbito gráfico, publicitario, artesanal, profesional y educativo por ahí estamos redundando, si alguien está viendo el video tuvimos un poquito de errores en el sonido al principio y bueno, ahora lo estamos haciendo nuevamente la diferencia es que con este podemos editar, escalar, mejorar la calidad y personalizar los diseños que nosotros tengamos ya no nos vamos a limitar a las imágenes que tenemos en Google avanzamos pronto, ahí vemos una diferencia a veces tenemos el problema que a la grandad de imprimir nuestra imagen se pixela vemos los bordes, mientras que si lo dibujamos en ilustrador los bordes van a permanecer intactos vamos a ver básicamente cuatro cosas en este curso el interfaz y las herramientas básicas la creación de un boceto de una caja y el redibujo de una imagen así como el contorno para poder ya cortarla en nuestro cambio estamos hasta ahí entonces habíamos ya ingresado a nuestra herramienta me voy a poner acá para poder si, por acá está siendo un frío fatal esperemos de hacer, nos demoramos dos horas en el curso anterior y ya por acá la cama nos llama así que intentaremos hacerlo en una hora por ahí le van poniendo pausa pero pueden ir preguntando alguna cosa en el camino del curso vamos a ver dos herramientas básicas que las vamos a ocupar que es esta herramienta de selección vamos a mover acá herramienta de selección y herramienta de selección directa estas dos nos permiten manipular los objetos que tenemos en nuestro escritorio cuando ustedes abren ilustrador les va a aparecer de esta manera y no podemos trabajar no podemos hacer nada necesitamos ir a archivo generar una hoja nueva y siempre trabajaremos en el formato con el que vamos a trabajar también en en nuestro software de cameo vamos a poner ok si le pido disculpas porque la garganta está algo afectada perfecto vamos a continuar para poder dibujar una de las herramientas o la herramienta clave la clave de todo podemos olvidarnos de todas las otras herramientas que estamos viendo pero la que vamos a ver a continuación no nos podemos olvidar es la herramienta de pluma vamos a hacer un poquito de zoom en la pantalla vamos a traer la lupa como les había comentado ilustrador es un programa de dibujo vectorial podemos utilizar Inkscape si es que somos amantes o apasionados del software libre podemos utilizar Corel podemos utilizar algunos programas que están a la mano pero en este caso vamos a utilizar ilustrador que es el más utilizado el más común dentro de los diseñadores vamos a escoger la herramienta de pluma ojo si tenemos aplastado nos salen otras opciones si es que está con alguna más, menos o algo aquí necesitamos quitar eso y coger la primera donde está la pluma únicamente solita voy a minimizar esto un poco y cuál es la dinámica de la pluma donde yo voy dando puntos se va dibujando una línea y esa línea luego con la herramienta negra yo puedo moverle si, escoger todo y mover o con mi vamos a minimizar con la flechita negra yo puedo escoger y mover mi objeto o con la flecha blanca si yo doy click a un lado y luego regreso a un punto en específico puedo editar esa figura que yo tengo con los puntos que yo fui creando básicamente es eso pero la herramienta es muy puntual y necesita ser muy precisa la herramienta con la que vamos a trabajar que es la pluma en este caso voy a hacer si voy dando click voy a ir construyendo una línea y voy a hacer un barco así de sencillo tenemos dos cuadritos aquí no sé por qué siempre cierro la lupa donde está acá detenido siempre lo ocupo y siempre lo cierro estos dos cuadros de aquí son importantes cuando yo selecciono este de aquí voy a poder cambiar el relleno de la figura si es que este está adelante y cuando selecciono este voy a poder cambiar el contorno de la línea de color como cambio de color doble click escojo un color ok y ustedes ven que automáticamente se cambia asumimos que ese es un barco voy a dibujar ahora las velas voy a ir dando click y para cerrar la figura necesito fijarme en algo que cuando uno el último punto con el primero en mi flecha o en mi pluma me aparece el símbolo o un cero un círculo y eso me indica que estoy cerrando la figura a ese también le puedo dar doble click aquí y escoger otro color es una manera libre que puede ir haciendo el sello de Moana lo podemos hacer de esta manera pero en realidad la herramienta de pluma tiene otra función o es más precisa que lo que estamos haciendo ahora cuál es la dinámica y ahí si necesito que estemos bien atentos porque la dinámica consta de cuatro pasos y esos cuatro pasos se van a repetir siempre empezar a dar click en donde yo quiero empezar mi dibujo doy click y suelto voy al siguiente punto doy click pero le mantengo sostenido y puedo moverme a la izquierda a la derecha arriba abajo y se va formando una línea cuando estoy conforme con la curvatura o la dirección en la que va en la línea suelto y se me forma la línea ahora tengo tres puntos uno azul arriba un azul en medio y un azul abajo estos de aquí me controlan la dirección de la línea para poder continuar dibujando necesito sí o sí darle click en la mitad o sea en el último punto que dibujé y me proyecto al siguiente le tengo sostenido muevo el mouse y me voy al siguiente doy click en ese punto voy al siguiente le tengo sostenido y suelto nuevamente click ahí avanzo el siguiente punto suelto click ahí avanzo el siguiente punto suelto click ahí avanzo el siguiente punto suelto y cuando quiero cerrar mi figura me voy hacia el último punto tengo una figura creada de esa manera ahora ¿cómo puedo yo hacer zoom para poderme acercar un poco más a lo que estoy dibujando? en el teclado pongo control y el signo de más y hago un zoom en progreso y si quiero hacer un alejamiento igual control y menos más menos si quiero ver en detalle lo que estoy dibujando ahora para yo poder mover mi hoja o mi papel digital voy a utilizar la barra espaciadora cuando yo aplasto la barra espaciadora me aparece el símbolo o se me cambie la herramienta que tenga por una mano abierta si es una mano abierta que aparece que lo que hace esta mano abierta es si yo estoy ubicando les decía la hoja estoy dibujando ahí la mano me permite como sujetar la hoja y arrastrar hacia otro lado para ir ubicando y que ustedes lo puedan ir viendo es básicamente lo que hace la mano yo aplasto la barra espaciadora y me permite moverme estamos avanzando un poquito rápido le dimos mayor detalle anteriormente escojo otra vez la pluma clic clic en el siguiente punto clic en el medio avanzo el siguiente punto clic clic en el siguiente punto clic en el medio y avanzo que pasa si yo no le doy clic ahí me avanzo al otro punto y no siempre me va a seguir la línea como yo quiero se me va a proyectar de otra manera diferente por eso necesito dar clic en el último punto y avanzar básicamente esa es la dinámica que tenemos con la pluma hasta ahí quisiera saber si está entendido que tal les está pareciendo el curso tenemos unos 15 minutos más para cubrir todo lo que antes lo vimos en dos horas pero quiero saber si está claro si se está entendiendo y si está siendo útil para las personas que lo están viendo y luego van a verlo las personas que me habían pedido que lo vuelva a subir ahora muchas veces nosotros buscamos una imagen el cliente nos da una imagen voy a traer esto acá voy a cargar google y ponemos mickey cabeza y me voy a imágenes mucho cuidado siempre cuando dibujemos o redibujemos algo de respetar lo que son derechos de autor es muy importante que tomemos en cuenta eso dependiendo en el país de cómo estemos que estemos saber cómo se manejan ¿no es cierto? voy a coger este de acá que es el que cogimos anteriormente voy a poner guardar guardar imagen pongo mickey 2 y le guardo otra opción también es darle clic derecho copiar imagen me voy a mi ilustrador y le pongo control V y se me va a pegar la imagen eso nos pasa muchas veces que nos da la imagen si esto yo voy a estampar si le veo en pequeño se va a ver bien pero si yo le agrando me va a quedar así en la camiseta y eso como que no es conveniente ni para la calidad de nuestro trabajo ni para las necesidades que el cliente pueda tener listo vamos a minimizar un poquito qué hacemos en ese caso cuando tenemos esta situación con la imagen vamos a tener que dibujarla y parece nos sirve ilustrador o puede ser que el cliente nos pide que no sé la nariz sea de otro color las orejas sean de otro color los ojos estén viendo hacia arriba etc necesito hacer tres cosas importantes en la parte superior cuando yo selecciono mi imagen me aparece justo en la mitad una opción que me dice opacidad la opacidad es qué tan transparente va a ser mi objeto en relación al escenario que yo tengo le voy a poner 25 para poder dibujar por encima de este objeto pero como pueden ver si yo me equivoco y doy un clic a un lado mi objeto se va a desplazar necesito bloquearle que se quede fijo se quede estático en el lugar en el que yo le pongo como hago eso voy a darle clic y pongo control 2 control 2 y mi objeto se bloquea no importa lo que haga yo encima ese objeto no se va a mover y de esta manera voy a poder trabajar libremente voy a empezar voy a coger mi pluma aquí es algo importante si se fijan bien hagamos nuevamente zoom este panel de aquí me permite cambiar el color de relleno y me permite cambiar el color del contorno si yo quiero que el relleno sea vacío escojo esta opción que dice ninguno y me muestra un cuadrito blanco con una línea roja eso me indica que no hay relleno porque le pongo así porque voy a dibujar por encima de esto y no quiero que se me vaya pintando sino solo que me muestre la línea empezamos a trabajar con la pluma doy clic en el inicio avanzo el siguiente punto detengo sostenido suelto clic en el centro avanzo el siguiente punto le ubico suelto clic en el medio avanzo el siguiente punto clic en el centro avanzo el siguiente punto clic en el centro avanzo el siguiente punto clic en el centro siempre es importante que le demos clic en el centro una de las características de este video y de los videos que posiblemente continuemos haciendo es que no vengo con archivos ya preparados sino que lo vamos haciendo en tiempo real porque me ha pasado a mí o no sé si nos pasa a todos que a medida que vemos un tutorial sacan herramientas que uno no tiene idea de dónde sacaron o hacen pasos que uno nunca vio o lo hacen tan fácil y al momento que yo abro el programa me sale un error que la persona que hizo el video no hizo o quizás un dibujo se demora tres horas y yo veo que lo hacen en cinco minutos entonces en realidad lo que estamos haciendo acá es trabajar en tiempo real con un archivo real y si en el camino hay algún inconveniente pues vamos solucionándole de la manera más acertada que encontremos seguimos dando clic déjenme en sus comentarios sugerencias preguntas es algo de concentración también y es lo que le da valor también a nuestros trabajos a veces nos acostumbramos tanto al buscador de imágenes pero cuando ya nos piden algo específico nos quedamos en cero vamos dibujando y tenemos ahí ¿si? completé mi figura voy dibujando por partes este es el contorno mucho ojo que este contorno luego lo vamos a utilizar para poder cortar si yo aquí le pongo un color vemos que se pinta del color que yo quiero doy doble clic aquí me aparecen los colores o aplasto F6 y aparece y desaparece la barra de colores tengo tengo varios colores buen short cut si vamos a ir estamos intentando abarcar bastante antes nos demoramos dos horas explicando todo esto pero ahí le damos si podemos ir avanzando en los cursos en realidad a medida que se haga más complejo pero lo estamos intentando hacer con un lenguaje que todos lo podamos manejar listo tengo la primera parte necesito seguir dibujando y ahí vayan haciéndome preguntas o no sé sus opiniones para acompañarnos un poco mientras seguimos haciendo esto vamos a dibujar el rostro de mi key esto nos sirve mucho hay algunos clientes que nos piden por ejemplo logos pero únicamente la apariencia del logo porque necesitan que vaya tal vez con el nombre de ellos o que hagamos algún detalle específico en algún en algún personaje con esta misma técnica podemos dibujar prácticamente todo podemos poner una fotografía de fondo y irla dibujando encima tendríamos una ilustración de la fotografía y con eso podríamos hacer algún trabajo nos podrían dar el boceto de una caja nos podrían dar el boceto de un logo nos podrían dar el boceto de una caricatura y nosotros la plasmamos ya en en digital la idea es eso por ahí se escucha un cachorrito que está algo triste no le gusta la lluvia tenemos el contorno de la cara si saben que eso es ilustrador esto es ilustrador en realidad me encanta hacer los videos tutoriales y hoy pues como les decía nos tardamos dos horas haciendo el primero y de aquí no sé si sea posible el otro jueves o no sé cuando lo pueda hacer otro más pero se nos borró así que estamos por amor a la camiseta haciéndolo nuevamente al lado o más abajito de la herramienta de pluma tenemos unas opciones generalmente está un cuadrado debajo de una letra T ahí tenemos figuras preestablecidas como serían los cliparts de Word tenemos figuras básicas en este caso voy a coger la opción que dice elipse para dibujar la nariz para no tener que hacerlo punto por punto si tengo ahí el contorno de la nariz con esta puedo hacer círculos si yo tengo presionado shift me hace figuras exactas solo lo único que cambia es el escalado estamos ahí listo a ver si quería hacerlo en youtube pero no quería en realidad meter publicidad ni jalar a ningún canal ni nada por el estilo algún rato lo estaremos haciendo si tengo un canal pero básicamente subo de todo un poco de todas las áreas de todas las materias de videos institucionales etc así que lo queríamos hacer de manera limpia aquí sin gober nada sin jalar para ningún lado ni sponsor ni nada sin embargo les recuerdo que hay algunos cursos cerca de 400 cursos que los tengo no todos son dictados por mi pero son profesionales en este mismo estilo por capítulos segmentados todos en video que por inbox me escriben y ahí podemos ver cómo es la compra y toda esa cuestión ya vamos a seguir dibujando los ojos me quiero ahorrar también un poquito de tiempo pero como les había dicho básicamente la herramienta de pluma es la que me sirve para todo y funciona con el mismo mecanismo con el que ya lo hicimos clic en el primer punto clic en el otro punto que voy a llegar y así podemos trabajar infinitamente les pido disculpas algo afectado la garganta vamos a dibujar ahora la boca de nuestro amigo Mickey y a las personas que están estampados esto les va a servir bastante o sublimados ya luego es cuestión de irle perdiendo el miedo y podemos hacer hasta nuestros propios diseños porque generalmente en las páginas donde encontramos fotografías nos las están vendiendo y nos vienen con una marca de agua que fastidia y nos impide el trabajo y eso es entendible por los derechos de autor entonces si podemos nosotros mismos editar nuestras fotografías o redibujar pues mejor lo hacemos así en este caso cogí la imagen de Mickey veía que se me iba a pixelar por ende el corte en la camión no va a ser uniforme necesito redibujarla estamos casi casi terminando ultimando los rasgos nos falta la lengua y obviamente con más tiempo y más detenimiento podemos hacerle que nos quede exacto a la figura que tenemos por cuestiones de tiempo estamos avanzando un poquito rápido no está acelerado el video ni nada así que podrán calcular el tiempo que nos lleva pues realizar un diseño o realizar un dibujo y tenemos por aquí listo ahora recuerden que nuestra imagen estaba bloqueada la imagen que tenemos de fondo vamos a poner control al 2 y se desbloquea la imagen que tengo de fondo voy a alejar un poquito con control menos y vemos que el fondo de mi key está ahí y lo que yo dibujé está acá cada uno es un elemento independiente separado que yo puedo mover no me sirve que esté suelto control 2 bloquea un elemento ya no lo puedo mover control al 2 desbloquea el elemento voy a ir pintando escojo el objeto aquí vemos que está una línea blanca una línea roja en un cuadrito blanco voy a dar doble clic ahí y voy a escoger los colores que yo necesito el color del rostro vamos a ir buscando un color que se asemeje a lo que yo necesito vamos a buscar otro color vamos a buscar el color que necesito blanco algo que nos gana la imagen de acá es que si vemos los bordes son más gruesos escojo mi objeto y en la parte superior izquierda me va a aparecer la opción que dice trazo al trazo yo le voy a aumentar está generalmente en 1 le puedo poner en 3 y me queda con el mismo estilo de las líneas de los bordes y con la imagen original tengo así mi mickey dibujado le voy a subir este mickey en la opacidad al 100% para poder compararle y vamos a ver la diferencia si me acerco a medida que me acerco la imagen se va a ir pixelando mientras que mi imagen dibujada en ilustrador no se pixela para nada es la gran diferencia que tenemos entre lo uno y lo otro puedo borrar esto y aquí viene la parte chévere porque esta imagen de aquí voy a ir a archivo hay muchas personas que lo hacen de diferentes maneras pero a mi me resulta sencillo rápido y muy certero y casi preciso el corte como lo voy a hacer ahora voy a ponerlo exportar y le voy a guardar a esta imagen que tiene la fotografía como jpg le voy a convertir en imagen y voy a poner mickey 001 creo que le puse mickey 001 si alguien tiene alguna pregunta porfa póngale ahí para seguirles contestando aquí es importante en la resolución debemos escoger la opción que dice alta 300 ok y voy a ver en mi escritorio que tengo esta imagen que dice mickey 001 vamos a abrirle con el visualizador de windows ahí tengo mi mickey entonces voy a ir a estudio nuevo ese es mi tapete aquí en tamaño debo tener mucho cuidado que diga también A4 el tamaño en el que voy a imprimir y en el que luego voy a cortar y básicamente lo que hago es desde mi carpeta arrastrar la imagen hacia el estudio voy a recortar para no demorarnos mucho para poder imprimir necesito ir a paneles a perdón a la opción ver y voy a poner marcas de registro y escojo las de Cameo ahí me va a poner las marcas de registro en las esquinas y le voy a mandar a imprimir control P e imprimir y estoy yo trabajando en una Epson L355 de tinta con sistema de tinta continua que en realidad me gusta mucho como quedan los acabados depende también del papel en el que estemos trabajando en este caso voy a imprimir en papel bond me permite un segundo listo el reto acaba en 10 minutos ya como pueden observar ahí tengo ya a a nuestro amigo Mickey impreso necesito una cámara que esté un poquito más alejada y las guías de registro están ahí vamos a intentar cargar la otra cámara que es la cámara básicamente donde le tengo direccionada 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 al cameo listo creo que estamos por ahí ahí tenemos nuestro Mickey con las guías de registro que están aquí y aquí ahí y ahí vamos a pegarla en nuestro tapete como pegar en el tapete pues es algo que ya conocemos la mayoría y si no pues ya iremos a rene voy a pegar ahí voy a cargar en nuestra cameo y acá aquí viene la parte chévere en ilustrador mismo voy a borrar los elementos que dibujé luego puedo poner control z y recuperarlos entonces no nos angustiemos si nos costó tres horas dibujar y le voy a borrar en un ratito no nos angustiemos por eso tengo ahí mi figura del contorno voy a quitarle el fondo para que me quede solo las líneas y a este archivo le voy a poner exportar y le voy a exportar como archivo de intercambio de autocad dxf ese archivo podemos importarlo dentro de estudio cameo voy a poner borde mi key guardar ok voy a ir a estudio voy a mi carpeta y ahí tengo borde mi key voy a arrastrar de la misma manera y vemos que ya tenemos el borde aquí le voy a escalar y ponerle sobre el archivo que ya imprimí ahí viene el reto dejarle en el mismo lugar en este caso me pasó esto porque le escalé al original si le dejaba en el tamaño que llegaba seguramente no me enfrentaba a esta situación listo listo un vero ahí le voy a ir ahí tenemos ya mi borde y yo puedo quitar al Mickey que está ahí voy a enviar voy a configurar en este caso ya tengo un material configurado para el papel que es lo que voy a cortar ahora si hay algunas maneras algunos le ponen trazar otros le hay varias maneras yo prefiero trabajarle personalmente el borde que necesito porque inclusive yo podría editarle al borde si necesito en este caso de aquí dejarle una pestaña para tal vez pasar un hilo o algunas cosas tienes que bajar la calidad que vaya media y la cantidad de tinta tienes que graduarla dependiendo de los cartuchos que tengas vamos a leer un poquito lo que pongo y si no tengo impresor y la llevo a imprimir como le hago para guardar las marcas de registro en este caso te sugiero que le guardes como pdf entres al estudio y cameo y le pongas como pdf y te va a emular una impresión pero en pdf ese archivo tu lo llevas y luego el cameo te va a leer las marcas de registro a ver si lo grabas me suscribes porfa o escondes las capas si también yo suelo imprimir con calidad fotográfica y alto pero veo que como mucha tinta como saturado y quiero mejorar la calidad de impresión como puedo hacer depende también del papel y de la cantidad de colores que nosotros tengamos y del tipo de tinta que nosotros tengamos ahora si queremos buena calidad nos tocaría recurrir por una impresora láser aquí tenemos ya el trazo voy a coger el papel bond que es un material que ya le tengo ahí para que le puedan chequear esta velocidad 4 grosor 3 cuchilla en 3 voy a ir a enviar y va a empezar primero a leerme las guías ahí ya le pueden ver en acción al cameo yo también suelo ponerle calidad alta si es que el papel es absorbente porque cuando es un papel que no es tan absorbente la tinta se me va a chorrear ahí va a empezar a hacer lo suyo como ven y como les había dicho tengo esta espatulita creo que al principio dije no la necesito no se si algunos la necesiten pero al principio yo dije no necesito y en realidad si me ha servido bastante para poder trabajar y desprender los materiales del tapete espero que alguna de las dos cámaras capten el exactamente ahí podemos ver el espacio que queda si y tenemos ahí nuestro print and cut unos nombres bien chéveres en todo lo que hacemos casi exacto hay una liñita blanca por ahí que es por cuestión del papel lo cortó exacto lo cortó preciso a como lo teníamos ¿no? como ven y como les decía la característica de este curso es que no tenemos archivos ocultos no tenemos nada sino todos en tiempo real y básicamente yo trabajo los bordes así ahora hay personas que sí le ponen trazado luego a la imagen y cosas por el estilo que de pronto si les queda bien pues ya ven adelante es como igual y a cada uno se acomode a trabajar eso es como la primera gran parte de lo que hicimos y de lo que queríamos ver ahora vamos a hacer una caja para las cajas en realidad hay todo un mundo todo un conjunto de teorías de cosas que debemos conocer la ergonomía que si es práctico el espacio que tiene el dinamismo la manera de armar y tantas cosas pero por lo general y voy a hacer lo que normalmente hacemos nosotros vamos al google y buscamos boceto de una caja y por ahí si tengo suerte me encuentro algo como esto que me da un boceto ya claro de lo que quiero hacer como puede ser el caso de eso pero aquí me suele poner una marca de agua que voy a hacer yo o en este caso de acá me da una imagen dibujada a mano voy a poner copiar imagen me voy a ir ilustrador voy a pegar la imagen que copié y básicamente con la pluma lo mismo que hicimos antes vamos a hacer ahora le pongo la opacidad recuerden siempre el 25 aunque no me estorbe visualmente bloqueo con control 2 y con mi pluma empiezo a dibujar si quiero que la línea me salga completamente recta tengo presionado shift y voy dibujando aquí yo sé que muchos tienen mayor experiencia en el diseño de cajas y de empaques pero voy irlo haciendo de manera rápida porque voy dibujando solo por fuera porque recordemos que todo donde sea línea continua un cameo me va a cortar entonces las partes de adentro no me sirven o yo no necesito que vayan cortadas únicamente quiero hacer ligeros cortes para poder doblar si es que quiero o luego lo puedo doblar con una regla con un estilete cúter creo que le dicen en algunos países básicamente dibujé el formato o el boceto de la caja que tenía no puedo cambiar el color acá el color negro ese es el hola buenas noches gracias por compartir chévere muchas gracias yo si estamos intentando intercambiar yo he aprendido full de cada uno de los que están aquí y recuerden algo también que era dinámica del curso que estamos transmitiendo es que nosotros podamos subir hoy no sé si como comentario al grupo un archivo o los archivos que tengamos y podamos compartir ese es el costo que tenemos ahora con herramienta de línea esta es una herramienta nueva que está debajo de la pluma muy sencilla de usar en realidad escojo línea y dibujo como en pint o word o cualquier programa que hemos utilizado una línea si yo la dejo así mi querida cameo va a pasar la cuchilla y la va a cortar todito si no quiero que haga eso selecciono la línea voy a la opción ventana escojo la opción que dice trazo y me aparece este panel en realidad que la garganta se está forzando un poquito vamos a movernos un poco más acá listo ahí le estoy ampliando para que le podamos ver ya escojo yo la línea esta es una línea independiente del contorno porque no quiero que me corte y voy a activar la opción que dice línea continua discontinua y me muestra una línea punteada lo que va a ser cameos cortar aquí dejar esto junto cortar aquí dejar junto cortar aquí y con esto voy a poder doblar si están muy separados o muy juntos los cortes en este valor yo le puedo cambiar si le pongo dos selecciono la línea y le pongo dos me va a ser más juntos los puntos pero va a ser más fácil de que se me arranque entonces yo puedo ir cambiando y no se le puede poner 20 y me hace solo tres cortes como guía para poder doblar dependiendo de la necesidad que yo tenga si le dejo con 20 no pongámosle 12 creo que es lo normal en estas partes de aquí vamos a minimizar podría yo dibujar con la pluma puedes coger aquí la opción de un cuadrado le dibujo directamente el cuadrado le quito la opción que dice línea discontinua y me deja la línea continua no tengo ningún problema aquí es bien chévere porque muchos me decían cómo puedo hacer para hacer esos troqueles o esas figuras que son como flores ya con la pluma si puedo dibujar un mica y puedo dibujar una monalisa puedo dibujar lo que lo que quiera básicamente bajo la misma lógica de trabajo voy dibujando lo que yo necesite dibujar vamos a hacer ahí unos cortes esa es una figura muchos tenemos unos dibujos que parecen o unos diseños que parecen bien complejos pero en realidad es cuestión de tiempo y paciencia para poder hacer nuestros propios diseños bueno voy a hacer un poquito al aire para optimizar el tiempo ¿qué hago con esto? primero control al 2 para desbloquear la caja que tengo de fondo control al 2 borro y en este caso ya no tengo que imprimir nada como esto es lo que yo voy a exportar de hecho voy a copiar estos pongo control c control v vamos ahí control c control v y los puedo ubicar en otras partes ya lo único que hago es archivo exportar y le voy a exportar como de xf que sería el trazo pongo trazo caja voy a exportar me voy a mi siluete pongo archivo nuevo voy a arrastrar el trazo caja a mi documento no sé si lo hice bien vamos a ir cerrando aquellas cosas son los archivos del curso anterior así que nos tomamos bastante tiempo listo tenemos ahí voy a ir a mi ilustrador pongo ok ahí me va a exportar ya mi trazo es importante eso le pongo exportar escojo el nombre guardar y este es el cuadrito que nos faltaba aceptar ok y ahí se crea ya mi documento voy a arrastrar es sencillito es el pasito que me estaba faltando arrastramos voy a cargar en mi tapete una nueva hoja ahora más que nada cuando trabajamos con cameos es importante que reciclemos las hojitas toda hoja nos sirve como para hacer pruebas listo voy a cargar mi hoja poner mi tapete y le voy a enviar la configuración es la misma hay calibra no es el el sonido de la cuchilla y déjenme saber que tal les está pareciendo algún comentario alguna sugerencia algo que le añadirían el archivo lo exportamos acá en ilustrador como DXF que es un archivo de líneas de bordes únicamente vamos a ir saludando a los que están sumados camilo y manuel patricia lo se jani lorely bs prince art tatiana michelle zahira camilo pati cazas carolina pradera alma r ariel aldana quien más está lina fer miriam escobar camilo carolina bueno pero ya me repetí gabriela nancy joely silvia rosy listo voy a descargar mi material y con mi espátula voy a desprender todo lo que hice tenemos ahí no sé en cual cámara se verá mejor necesito ponerme en la cámara ahí tenemos básicamente el boceto que nosotros hicimos con los cortes que hicimos y eso en sí son los troqueles que que solemos encontrar en las diferentes invitaciones que cargamos o pedimos si voy a dejarlo acá antes intentamos hacerlo de hecho hicimos un video un poquito más explicativo inclusive pero espero que lo hayan cachado de dos horas lo hicimos y no sé qué pasó pero no se subió por eso pues nos esforzamos un poquito más en hacerlo en una hora y creo que sí se entendió les agradezco full comentarios sugerencias déjenlo ahí si quieren cursos completos pues escriban por inbox estoy como Edison Gallardo y básicamente lo que quería era traer justamente eso algo de ilustrador algo ya de diseño también para nuestra herramienta que sí nos es bien útil que sí necesitamos y que nos va a ayudar un montón en el trabajo para dar como un pasito más allá dar un pasito más allá de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a poder mejorar nuestros trabajos nuestros productos etcétera 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 dice una pregunta hasta cuánto gramaje de cartulina puede cortar la cameo y no dañar la cuchilla cada cuchilla tiene una un gramaje diferente no específico compré recién no las tengo aquí las tenía por abajo las cuchillas de corte profundo que te permiten cortar bueno ahí me decía hasta 2 milímetros y en realidad en las especificaciones del cameo nos indica que corta hasta 8 milímetros entonces creo que es bastante nos permite cortar corcho cosas por el estilo no lo he probado en realidad todavía empecé hace 2 semanas en lo que es cameo he trabajado en diseño sí pero antes era una tortura tocaba hacer todo a mano increíble te demorabas horas de horas ahora con nuestra querida amiga cameo pues lo hacemos en cuestión de minutos y como ven es muy sencillo tengo entendido que si se pueden afilar las cuchillas o sea mejorarlas limpiarlas pero siempre se van a ir desgastando también conozco que hay unas cuchillas que son premium que duran mucho más pero en realidad más nos podrían ayudar muchas personas que están aquí en el grupo que de pronto tienen mayor experiencia ya en lo que es un cameo con lo que es diseño con lo que es packaging con lo que es ilustrador podremos ver un curso de photoshop profundizar más en lo que es ilustrador porque básicamente hemos visto solo ni la mitad de la cascarita de lo que es ilustrador trabajar con textos que hacer cuando alguien nos pide con las letras de una marca que pongamos ser más autónomos en nuestro trabajo en realidad y no tan dependientes de google o tan dependientes de otras personas y sobre todo crear modelos propios que creo que eso nos ayudaría bastante al momento de trabajar nada más dos minutitos más para cualquier comentario sugerencia opiniones Gaby Estrada muchas gracias también a ustedes grupo tinganio gracias Janitello Reyes espero que me entiendan en realidad es lo que más entiendo es hacerme entender no es lo más que pretendo la garganta no nos ha ayudado mucho hoy estamos como que forzándole un poquito pero ahí le damos con un gusto siempre es un gusto no se olviden de compartir archivos creo que la base está en eso en poder compartir los unos con los otros los conocimientos lo que tengamos de buena manera poder seguir creciendo saludos desde Ecuador desde el pupito del mundo para el resto de países que nos están escuchando a las personas que vieron la primera transmisión que duró dos horas con esto ya sería tres horas que estamos transmitiendo pues espero que les sirvan que puedan practicar y bueno a medida de que se vaya pidiendo si completamos un número de peticiones pues estaremos gustosos de hacer otro video de que se me pueda entender se puede ir directamente del photoshop al cameo o se tiene que hacer en ilustrador si podemos hacerlo pero recordemos que son dos cosas diferentes photoshop me sirve para editar de pronto hacer una imagen ponerle otro color modificar una imagen e ilustrador básicamente me permite realizar mi imagen voy a dibujar el contenido que yo tengo pero a veces podemos tener algo más específico se me ocurre voy a abrir el photoshop ahí tenemos un minutito voy a abrir una imagen ayer justo entregué unos estampados de esto de aquí entonces con photoshop si tengo que hacer un estampado y tengo que llevarlo en papel transfer pues me voy valiendo de las herramientas de aquí esto es muy sencillo y el photoshop es más profundo y se pueden hacer cosas muy profesionales pero básicamente es como irle quitando el fondo si quiero añadir o juntar dos elementos photoshop me dejaría hacer eso que me permitiría ilustrador dibujar esto que tener yo los archivos como originales invitaciones de 15 años por ahí ojalá lo puedan compartir estaremos haciendo algún tutorial de tarjetas también da para bastante ese tema bueno tenemos un sinfín de cosas que podemos tratar y todo depende en cuanto compartamos los archivos estuvimos sorteando unos cursos también temprano cuatro personas se la ganaron y estaremos compartiendo pues de solos diferentes correos y nada espero también los archivos de regreso que era el único costo que tenía este curso y les agradezco a todos por ahí nos dice estuve pendiente y no salió nada si estuvimos viéndolo hasta aquí y de hecho va a quedar el curso me despido ha sido un gustazo poder pues transmitir o compartir un poquito lo que sabemos y ahí sigan difundiéndole el video y si quieren videos pues búsquenme como Edison Gallardo creo que ahí estamos Edison Gallardo ahí está por aquí una imagen de un bebé y una cigüeña eso nada más me despido ahora si pongámosle finalizar y dejémosle que se suba el video tranquilamente no sé si es que estábamos grabando por acá si estamos grabando listo chicos chicas gracias bendiciones que descansen son ya las 23.50 acá en Ecuador me despido chicas